210 uniformados y más de 60 funcionarios de la Alcaldía de Medellín llegaron hasta las 70 zonas del Parque Lleras, Astorga y el Parque del Poblado para realizar el operativo relámpago más grande que se ha hecho hasta el momento, en el que fueron visitados diferentes hoteles, locales comerciales, parques, entre otros lugares. Vamos a seguir impactando estos sectores importantes de la ciudad con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia en estos sectores y siguiendo la directriz de la administración distrital. Durante el operativo, siete menores fueron trasladados por las autoridades por violar el toque de queda o estar en estado de vulneración. Fueron capturadas dos personas por los delitos de hurto y receptación. Se incautaron 16 armas blancas, una traumática, 50 dosis de estupefacientes y se sellaron dos locales comerciales por irregularidades en la ley. Nos encontramos realizando el respectivo control a establecimientos de abiertos al público que se encuentran acá sobre el Parque San Antonio para velar por la seguridad y tranquilidad de todos nuestros ciudadanos. 72 comparendos fueron impuestos por las autoridades por incumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En lo que va de marzo, se han realizado cinco operativos relámpagos en diferentes puntos de la ciudad. El Código Nacional de Seguridad El Código Nacional de Seguridad